¡Arranca el 10! ¡Arranca Miquel! ¡Quiere el tercero! ¡Yarzabal! ¡No! Han pasado ya dos meses desde la última victoria de la Real Sociedad en San Sebastián. Durante ese tiempo, los de Imanol Alguacil han visto esfumarse los siete puntos que tenían sobre el Atlético de Madrid, que confirmó su sorpaso sobre los Churi Urdín hace ya dos jornadas. Tras el empate cosechado por el Cádiz en el Real de Arena. Se lleva la pelota a cubo, cabe, 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 le dejó yarzabal, está Carlos Fernández, ¡qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Fuera! ¡Fuera! En ese partido volvió a ponerse de manifiesto el mal momento de la Real Sociedad ante la portería rival, encadenando dos partidos seguidos sin marcar por tercera vez esta temporada. Carlos Fernández, 693 días después de su última Diana Liguera, logró acabar con el mal fario Churi Urdín en Mallorca. El delantero andaluz será bajante el Elche por sanción. Volver a ser fiable en su estadio es vital para que los Churi Urdín logren el salto de calidad que les supondría lograr un puesto entre los cuatro mejores. Una misión que empieza ante un Elche que además de ser el golista nunca ha ganado en San Sebastián. La Real Sociedad no puede fallar más si quiere volver a la élite europea. Para conseguirlo deberá superar a un rival que se resiste a quedar desahuciado.